La historia de Tagus La historia de Tagus Preocupados estamos Aníbal Por saber si nuestros pueblos Seguirán viviendo en paz Os ofrezco a mi hija, la princesa y Mirce Para que sea la madre de vuestros hijos y de mis nietos Agradecido quedo, Mucro Las bodas serán encartadas Prepararemos todo para que sea una boda De la que se hable por mucho tiempo Y sea recordada por la historia La historia de Tagus La historia de Tagus La historia de Tagus La historia de Tagus Los de Tagus Y las dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!